En un día como cualquier otro en Aomori, Japón, vemos a un camión con dirección a unas instalaciones de procesamiento nuclear, el cual es manejado por este muchachín llamado Doze. Al acercarse a la instalación, Doze saca una granada y la lanza para abrir la puerta. Ante esta sorpresa, los guardias se sorprenden, e inmediatamente hacen sonar la alarma de emergencia. Y por otra parte, dentro de las instalaciones, los trabajadores no están al tanto de lo que está sucediendo afuera. Pero uno de ellos sí, quien es nuestro otro protagonista llamado Nueve, por lo que escriben en el piso con aerosol la palabra Bon. Y los demás se preguntan, ¿qué está haciendo? Pero bueno, ante este momento de extracción, Nueve toma un plutonio y sale corriendo del lugar. Seguidamente, Nueve sabe a dónde tiene que ir, así que esquiva las cámaras de seguridad y sale por la puerta trasera, donde Doze llega encima de una moto de nieve. De esta manera, los guardias aparecen para detenernos, pero no pueden hacer nada, ya que si fallan algún disparo, pueden hacer explotar el plutonio. Así que sin otra opción, ven cómo nuestros protagonistas se alejan de las instalaciones. Y desde ahora han pasado 6 meses, y no se ha sabido nada sobre el plutonio robado ni quiénes fueron los autores de aquel hecho. Aunque nosotros sí sabemos quiénes fueron, y justamente vemos a los muchachines caminando hacia la escuela donde acaban de transferirse. Sí, son dos adolescentes recién salidos de la preparatoria. Mientras cruzan el puente, Doze huele cloro, lo que indica que hay una piscina cerca, por lo que se sube a la cerca y logra ver a cuatro chicas molestando una quinta, que sin que lo sepan es su compañera de clase, Lisa Mishima, una tontuela que no sabe defenderse de las abusivas. Pero bueno, a Doze le chupa un huevo a la chica. Pero por algún motivo, salta a la piscina y termina salvando a Lisa. Ya más tarde, ambos dentro de la escuela, Doze sorprenda a todos porque está empapado, y se entera que justamente Lisa es su compañera. Durante el almuerzo, ambos protagonistas van a la azotea, donde no ve la tierra a su compañero que no destaque demasiado. Pero Doze le responde que al contrario, él está llamando la atención de las mujeres por ser refachero. Y al mismo tiempo, en el departamento policial de Tokio, conocemos a dos oficiales. Por un lado está Mukasa, y por el otro Shibasaki, un aficionado shogi. En eso, mientras almorzaban, Mukasa hace clic en un video que muestra a dos adolescentes con máscaras, quienes se presentan como esfinge, y proceden a contar una especie de enigma. Predicen que Tokio será envuelto por la oscuridad después de las 3 pm del día siguiente, y luego caerán grandes chispas alrededor del área de Shinguku. En sí, los dos oficiales piensan que es una broma de adolescentes. Sin embargo, Shibasaki toma nota. Por lo que entonces, esa misma noche, vemos que Noe tiene una pesadilla. O sea, siempre sueña lo mismo. Que él y su compañero corren hacia un cerco cerrado, siendo perseguidos por un tercero. Una vez regresa en sí, Doze le pregunta a qué se debe la pesadilla. Y Noe sospecha que sea por haber conocido a Lisa, ya que sus ojos son iguales a los de aquellos niños. O sea, el instituto de dónde salieron ellos. Pero Noe no cree que sea eso, y dice que aquellos niños son débiles, y que ahora ellos deben centrarse en sus planes. Ya al día siguiente, su clase se encuentra en una excursión en la oficina del gobierno metropolitano de Tokio. Y nuestro dúo se mezcla entre los estudiantes. Mientras tanto, Lisa se esconde en el baño, ya que se siente agobiada por todo y tiene ganas de desaparecer. Aunque en eso, por culpa de una grúa que corta los cables eléctricos, se genera un gran apagón en Tokio. De esta manera, todos son guiados afuera del edificio. Pero resulta que esto era parte del plan de nuestros muchachos, ya que seguidamente, ambos se escabullen, y distribuyen juguetes de peluches en varios puntos estratégicos. Aunque sucede algo que no habían previsto. Lisa, que acaba de salir del baño, se perdió la evacuación de emergencia. Y mientras tantea su salida, accidentalmente ve a 12 bajando las escaleras. Y obviamente que dos al saber que esto es un obstáculo, le lanzó juguetes de peluche para asegurarse. Por otro lado, mientras se lleva a cabo la evacuación, la energía regresa. Pero 9 procede al siguiente paso. Así que saca su teléfono, y al marcar un número, todos los juguetes comienzan a explotar. Debido a esto, las alarmas de emergencia comienzan a sonar, y los detectores de humo activan los aspersores para sofocar el fuego. Sin embargo, igualmente, 12 va al carajo. Por su lado, Lisa todavía está dentro del edificio, así que 12 la llama. Pero 9 agarra el teléfono, y le da dos opciones. Morir, o convertirse en su cómplice. Obviamente Lisa no quiere morir, así que 9 le da instrucciones sobre dónde poner el juguete de peluche que tiene. Mientras que 12 se dirige a salvarla. Ya para estos momentos, todo el mundo está enterado de la situación, y las fuerzas de seguridad se apresuran a evacuar la situación. Pero volviendo con Lisa, ella logra hacer las instrucciones de 9, y desde una de las paredes puede ver a 12 esperándola. Así que sin más, decidí saltar vacío hacia los brazos de 12. Ellas estando juntos, ambos se alejan a toda velocidad, justo cuando colapsa una de las torres del edificio del gobierno. Momento después, ambos se encuentran con 9 en un parque cercano a todo el quilombo, donde el muchacho le hizo a Lisa, que eligió ser su cómplice. Así que ya, no hay vuelta atrás. Tras la explosión, las agencias gubernamentales se reunieron para discutir y evaluar el ataque terrorista, liderando el grupo Stakurahashi, jefe de la primera división de investigación. Según el informe, las alarmas contra incendios se activaron antes de la explosión masiva, y esto significó que nadie saliera lastimado, ya que todos los civiles fueron evacuados del edificio, y se puede decir que es algo bueno, dada la magnitud del ataque. Por otro lado, otro tema, es el video de los enmascarados, autodenominados Esfinge, quien hoyita de la división de delitos informáticos, dice que el video fue subido desde Thor, un navegador usado para el anonimato. Así que no puede determinar el origen del video. Okano, del equipo especial de investigación, informa que no se detectaron individuos sospechosos en las cámaras de vigilancia, pero hay una laguna. Basado en la línea de tiempo de los eventos, después del apagón mayor, pasaron 25 minutos antes de que los generadores de energía se encendieran. Y esto dio tiempo suficiente para que los perpetradores colocaran las bombas en lugares estratégicos. Y finalmente, el jefe de forenses llamado Amada, detalla la naturaleza de las bombas utilizadas. Primero explica que los pilares del edificio del gobierno son cuatro veces más gruesos que los de un edificio normal, lo que significa que las bombas comunes no le harían daño. Entonces, con esto en mente, dice que las bombas utilizadas en el ataque utilizaron lo que se conoce como una rachón de termita, un proceso en el que una mezcla de metal y óxido de metal se enciende, produciendo una gran cantidad de energía en forma de calor. Esto significa que para cuando se activaron los rociadores para sofocar el fuego, los pilares ya se estaban derritiendo, debilitando la integridad estructural del edificio. Y con la adición del agua a la mezcla, ocurrieron esas explosiones impulsadas por el vapor. Es decir, que agrega que los perpetradores son muy inteligentes al usar este tipo de explosión. Pero hay algo que los desconcierta. Una de las bombas incluía TNT, y en su reconstrucción, tenían las iniciales BON. Ante esto, algunos quedan sorprendidos, ya que es la primera palabra que encontraron en el caso del plutonio robado hace 6 meses. Así que sospechan que puede haber una conexión entre los dos eventos. Y si la hay, entonces no están tratando con terroristas comunes. Ya al día siguiente, Lisa asiste a la escuela, y nota que 12 no se encuentra. Por eso piensa en si ambos protagonistas están tramando algo. Y sí, de hecho lo están, ya que acaban de terminar otra bomba. En eso hablan sobre Lisa. 9 está seguro de que ella no los va a delatar con la policía. Aunque a partir de ahora, ambos saben que deben tener en cuenta sus acciones. A pesar de que 9 insiste en que ella no es parte de su grupo. Pero no obstante, deben concentrarse en su próximo objetivo. Y para hacerlo necesitan algo de ramen. Así que yendo a la estación de policía de Roppongi, los gorrudos aceptan el pedido y dejan entrar al repartidor. Es así que 9 entra al lugar como si fuera su casa. Seguidamente deja la caja en un lugar poco visible. Y con eso espera el momento adecuado. Por otro lado, en el departamento de policía de Tokio, todos reciben una notificación sobre un nuevo video de Finge. Donde los dos adolescentes parecen estar orgullosos de sus bombas. Aunque anuncian otro ataque y dejan un nuevo enigma para que resuelvan. El cual es que camina primero sobre dos piernas, luego sobre cuatro y finalmente sobre tres. Y el video termina con una nota diciendo que si alguno resuelve el enigma, entonces la bomba es suya. De esta manera, Kurahashi reúne a algunos oficiales para discutir esto. Les comparte que el nombre de los terroristas es Finge. Y debe provenir de la trajeja historia de Dipo, un monstruo bien conocido de las leyendas griegas. El cual planteaba saltijos a los viajeros. Donde si no podían resolverlos, la de Finge los devoraba. Y el famoso enigma que le dio a Dipo era así. Que camina sobre cuatro piernas en la mañana, dos piernas en la tarde y tres piernas en la noche. Y la respuesta es el hombre. Ante esto, Hamura, Okano y Inojita piensan en cuál podría ser el próximo objetivo. Por eso intentan usar la combinación 4-2-3. Por si el número de piernas puede referirse a una dirección. Entonces tienen una pista, una instalación de ADN en Minato. E inmediatamente se ponen en acción. Por lo que Kurahashi va con ellos. Al llegar al lugar no pierden tiempo y buscan la bomba. Mientras tanto Shibasaki llama a Kurahashi y le informa que ha resuelto el acertijo. Pero lo que tiene en mente es muy diferente de lo que han averiguado. Dice que hay dos versiones del enigma y la que Dios finge es la segunda versión. En esta eran dos piernas en la mañana, cuatro en la tarde y tres en la noche. Y la respuesta es Edipo mismo, refiriéndose al declive de su vida. Desde ser un hombre a volverse monstruoso debido a sus acciones hasta ser un hombre ciego usando un bastón. Entonces si se consideran los números 2, 4 y 3 como una dirección se están refiriendo a la estación de policía de Roppongi. Así que considerando que fingen mencionar a la policía en su video entonces el lugar coincide. Y bueno, justo cuando lo averiguan 9 hace su show y una gran explosión sacuda la estación de policía aterrorizando a los ciudadanos y frustrando a Kurahashi donde no le deja otra opción más que contarle a Shibasaki los detalles sobre el plutonio robado y la sospecha de que puede estar directamente relacionado con todo lo que está sucediendo. Tras la segunda explosión Kurahashi asigna a Shibasaki para liderar la investigación sobre este dúo terrorista. Por su lado Hamura cuestiona este nombramiento ya que no puede creer que alguien mayor y proveniente de los archivos pueda hacer la ayuda en este caso. Pero bueno, justo en ese momento Shibasaki aparece en el lugar y Hamura como es un cobarde no le queda otra más que cerrar el hocico. Seguidamente la policía revisa las imágenes de la cámara de la estación de policía capturando la entrada y salida del repartidor que presumiblemente dejó la bomba. Entonces con estos datos es seguro decir que los bombarderos son lo suficientemente audaces como para declarar la guerra a la policía. Incluso pueden estar colocando una tercera bomba en algún lugar. Y sí, justamente nuestros muchachos están dentro de un edificio abandonado instalando su bombita y configurándola para 24 horas. Mientras tanto Kurahashi da a Shibasaki más detalles sobre el plutonio robado. El atraco ocurrió en una instalación de procesamiento nuclear en Aomori. Uno de los culpables usó el alias Yuzo para trabajar ahí durante los meses y así creó un historial para sí mismo para que pareciera que era de la zona. Pero bueno, era una identificación falsa y en sí todo lo que tenía en el archivo era una ilustración porque de alguna manera sus archivos fueron eliminados del registro de las instalaciones. Y ante toda esta data Shibasaki menciona que Yuzo se ve demasiado joven y hay algo en este caso que no sabe qué es pero le molesta mucho. Por otro lado en el departamento de policía detuvieron al operador de la grúa que causó el apagón. El señor Kawai llega a haber cortado intencionalmente la línea eléctrica diciendo que simplemente estaba cansado pero cuando Shibasaki entra y menciona que un prestamista estaba siguiendo a Kawai debido a sus deudas con el juego el hombre se pone nervioso. De esta manera el departamento de delitos cibernéticos ha logrado arrastrar los correos electrónicos de Kawai y ha visto un intercambio con una fuente desconocida sobornando al hombre con 2 millones de yenes si cortaba la línea eléctrica e hiciera que pareciera un accidente. Y como era de esperarse la cuenta de la que provenía el dinero es falsa e imposible de rastrear. Pero lo que desconcierta a Shibasaki es el hecho de que los culpables dejan pistas para que la policía los siga. Aunque en ese momento la discusión es interrumpida cuando les informan sobre otro video subido por Efinge. En el video el dúo da la enigma de inmediato el cual es cuál es el edificio junto a la casa del dios que resolvió la enigma y le dan a la policía hasta las 10 de la mañana del día siguiente para resolverlo. O de lo contrario ya saben capón. Obviamente todos se ponen manos a la obra y piensan en encontrar la respuesta pero todo lo que se les ocurre es que Efinge puede estar apuntando a un santuario debido a la palabra dios y al gesto de oración visto en el video. Y bueno como no les queda otra ordenan que se vigile cada santuario. Por otro lado esa misma noche Lisa llega a su casa y se lanza a llorar por la carga emocional que su madre le impone junto con el abuso verbal y físico aunque cuando mira su teléfono ve el número desconocido que el 12 usó para llamarla. Por eso se pregunta si él podría salvarla de su miserable vida así que al final empaca su bolso y se va a la mierda. Al mismo tiempo la oficina de archivos mientras Mukasa jugaba un jueguito lleva Saki hecho un vistazo al juego y justo ve como su compañero derrota al jefe final. Es entonces que repentinamente tiene una inspiración por el personaje y podría tener una respuesta al enigma de Finje. Ya al día siguiente les explica a sus colegas cuál es el edificio junto a la casa del dios que resolvió el enigma. Bueno el que resolvió el enigma puede referirse a Dipo mismo sin embargo no es técnicamente un dios y su nombre literalmente en griego significa pies hinchados pero si notan que el ancestro de su madre Jokasta era un dragón y si consideran su comportamiento en la religión japonesa entonces puede tener sentido. De hecho hay un dios en las regiones de Kanto y Tohoku conocido como el dios de los pies y su nombre es Arajabaki y parte de su nombre significa árbol dragón o sea si Arabajaki es la respuesta entonces su santuario está ubicado en Shirahige. Así que con esto al día siguiente mientras espera la hora del ataque 9 tiene un recuerdo de su vida pasada en específico de aquella amiga que dejaron atrás en las instalaciones por eso la culpa lo mata por dentro a lo que su amigo nota esto pero en lugar de preguntar cómo se encuentra cambia de tema preguntando por Lisa pero nuevamente 9 le advierte que no se acerque demasiado a la chica por otro lado unas horas antes de las 10 am el departamento de policía de Tokio realiza una transmisión en vivo con Shibasaki en la cabeza él responde al enigma que finge les dio y lo explica cómo lo hizo con sus colegas por su parte nuestros protagonistas ven aquella transmisión y pueden ver a los operativos especiales entrar en el edificio abandonado junto al santuario Shirahige y pronto desarman la bomba a lo que 9 y 12 quedan impresionados pero antes de finalizar la transmisión en vivo Shibasaki les advierte a Finge que jura atraparlos y hacer que paguen por sus ataques terroristas es entonces que 9 sonríe ya que no hay duda de que la policía los ha conectado con el plutonio robado así que finalmente han encontrado un oponente digno con el cual jugar después de la transmisión en vivo Hamura le pregunta a Kurahashi sobre el pasado de Shibasaki el jefe relata que hace 15 años un secretario político se suicidó a lo que Shibasaki no pudo aceptar esto ya que estaba convencido de que el hombre estaba involucrado en una conspiración incluso investigó al líder de la facción política con la que el secretario estaba afiliado quien resultó ser del departamento de policía de Tokio pero bueno la controversia hizo que Shibasaki fuera despedido y reubicado en la división de registros y eso también le costó su familia y su reputación sin embargo Shibasaki nunca ha olvidado el caso ya por la noche el grupo de trabajo discute sobre la bomba recuperada el jefe amada explica el tipo de bomba que utilizaron y sus partes los culpables utilizaron una tarjeta de crédito obtenida legalmente para comprar las piezas y como de costumbre no pueden rastrear sus orígenes porque los culpables usaron criptomonedas para obtener la tarjeta de crédito pero saben que los materiales para la bomba fueron comprados en Showa Gun Power mientras que las cosas menos importantes fueron compradas en Amazon así que por ahora necesitan estudiar las compras de Showa Gun Power para buscar algún sospechoso al día siguiente Shibasaki decide visitar la instalación de procesamiento en Aomori donde todo comenzó por lo que habla con alguien llamado Yoshiharu sobre el hecho empleado conocido como Yuzo Yoshiharu recuerda la cara de Yuzo pero dice que no era de socializar con sus compañeros siempre se mantenía solo escuchando música y cuando intentó preguntar por sus padres Yuzo no decía una palabra ante esto Shibasaki siente que la visita no fue tan beneficiosa o sea solo un puñado de personas recuerda a Yuzo aunque puede entender porque hay una fijación con la historia de Dipo por otra parte Nueve se encuentra a su escondite preparando la próxima bomba para la policía y ha estado intentando hackear la base de datos del departamento de policía finalmente lo logra y encuentra una gran cantidad de información sobre el caso de Finge así como datos personales sobre Shibasaki ya al final del día Nueve logra configurar su bomba y manda a Doce a comprar unas cosas paralelamente Shibasaki mit a Mukase a comer pero en eso reciben otra notificación sobre otro video de Finge en sí el dúo presenta lo que llaman la bomba de impacto de tiempo y para detener esto deben responder lo siguiente en el lugar donde el rey que recibió la enigma recibió una profecía aterradora ¿qué nombre tallaría sin su entrada? y bueno si no pueden responder ya saben capum en eso Finge les advierte que eviten hacer trampa al jugar con ellos ya que los estarán esperando en el destino final del rey y como último consejo deben usar letras no bronce cuando vengan seguidamente Shibasaki corre al departamento de policía para discutir el enigma y adivina fácilmente que el rey mencionado era Dimpo y que llegó a su destino final que es el inframundo a través de una escalera de bronce sin embargo Finge les advirtió que usen letras esto implica que deben desplazarse hacia abajo a través de la sección de comentarios del video que representa la escalera de letras ahí encuentran un enlace a un sitio web donde se muestra el temporizador de cuenta regresiva que es hasta la medianoche y el campo donde deben ingresar la respuesta al enigma Shibasaki piensa que esto debe representar la puerta de Delfos donde Dimpo recibió su profecía según la historia había máximas escritas en la entrada las cuales son conoce a ti mismo nada en exceso haz una promesa y la travesura está cerca o sea si identifican a la persona para la cual se refieren las máximas entonces ahora han resuelto el enigma y mientras tanto vemos que Dose monitorea los movimientos de Lisa a través de un mapa y supone que la chica se ha escapado de casa así que finalmente la sigue y se encuentra con ella en un parque el muchacho le dice que se vaya a casa pero ella le grita que la deje en paz admitiendo que si hay soluciones de que ellos la rescatarían de su miserable vida pero ahora se da cuenta de que está sola en este mundo entonces comienza a correr aunque al rato se termina topando con un par de oficiales que le preguntan que está pasando entre lo cual ella no sabe que decir pero afortunadamente Dose aparece en su moto y sin necesidad de palabras le hace saber a Lisa que la va a llevar así que ella se sube y se termina yendo del lugar mientras tanto uno de los oficiales que revisa las imágenes de seguridad de Joe Bung Power ha encontrado una pista resulta que a partir de diferentes secuencias del video han averiguado el posible escondite de Finje entonces con esto preparan a toda una fuerza para ir al edificio en cuestión por su lado Hanbura le informa esto a Shibasaki pero como él sigue resolviendo el enigma Hanbura se frustra así que lo deja solo pensando que es un boludito por andar resolviendo un puzzle y no moviéndose en buscar a los culpables aunque en eso Shibasaki le dé las máximas de nuevo y se da cuenta que la respuesta es él por lo que ingresa su nombre y sí un mensaje lo felicita por haber resuelto el enigma sin embargo el temporizador no se detiene y una voz le dice que han hecho trampa porque la policía intentó buscarlos y ellos le habían advertido que no lo hagan entonces cuando el temporizador llega a cero la bomba hace capón y en instantes todo el mundo recibe los detalles confidenciales que la policía ha recopilado sobre el caso de Finje o sea todos los documentos todas las copias todos los informes así que con esto el departamento de policía de Tokio se convierte en el hazme reír ya que el público se da cuenta de que no están ni cerca de identificar a los culpables por otra parte 2 se lleva a Lisa a su escondite y 9 se niega rotundamente a dejarla entrar pero bueno Lisa no puede más y se termina desmayando debido a la fatiga por lo que cuando despierta ya es de mañana y mientras 9 y 12 discuten qué hacer con ella 9 sigue firme en no aceptar a Lisa en su grupo a pesar de decirle anteriormente que ella era su cómplice pero 12 le explica que no tiene a dónde ir y será más peligroso si la dejan a su suerte y para colmo los teléfonos comienzan a sonar debido a que Lisa estaba de curiosa y tocó uno pero afortunadamente no pasó nada ya que la bomba aún no está hecha si no bueno los muchachos volaban por los aires y 2 al imitar una explosión en forma de bloma Lisa vuelve a desmayarse haciendo que no ella mire y piense en qué hacer con ella por otro lado a la estación de policía todo está bastante picado debido al hackeo de anoche es entonces que Kurahashi enfatiza que la policía no puede cometer otro error así que después de su discurso el jefe termina abruptamente la reunión y se supone que debe reunirse con algunos delegados de Estados Unidos por lo que cuando entra a la sala va a los altos cargos del gobierno junto con un hombre rubio hablando en inglés y alguien de cabello blanco y se pregunta si estos dos nuevos individuos estarán involucrados en el caso de Finje al mismo tiempo nuestros muchachos ya están instalando su quinta bomba después de su trabajo regresan a casa y encuentran a Lisa quemando la comida obviamente esto no les agrada y menos a 9 pero bueno 2 se les da a entender que aún debe descansar y que deje la cocina para ellos momentos después Finje sube su quinto video sobre el nuevo enigma y dice lo siguiente donde se hizo el castigo para FES 5889 el ángel que plantó una vid y bueno solo tienen hasta las 8 pm para resolver el enigma o bueno ya saben capón seguidamente Okan ordena a todos que analicen el enigma pero Shibasaki ya tiene una idea al respecto por eso busca el registro policial con el número de documentación FES 5889 una vez encontrado descubre que se trata de un caso en una escuela secundaria pública aparentemente un entrenador hizo que 4 estudiantes que llegaron tarde a la práctica corrieran alrededor de la escuela varias veces lo que les causó un golpe de calor luego Shibasaki piensa en un ángel en específico que incurrió en la ira de dios al implantar una vid en el edén el nombre del ángel era Samael quien también era conocido como la serpiente roja y asumiendo que el castigo del ángel fue correr forzadamente al igual que en el caso del archivo que objeto se parece a una serpiente roja y corre ese que Hamura descubre la respuesta que es un tren y puede referirse a la niña Youto Shinjuku e inmediatamente corre a informar a sus superiores en cuanto a Shibasaki finalmente entendió un aspecto de este caso Esfinge no solo comete actos aleatorios de terror en cambio están revelando lentamente su verdadero objetivo y al conocer a las personas importantes relacionadas con los lugares de los bombardeos pueden encontrar un denominador común es entonces que descubre que todas estas personas están relacionadas con una organización conocida como la Academia de la Paz Ascendente una organización sin fines de lucro que promueve la interacción entre el gobierno y el pueblo así que supone que Esfinge apunta a esta organización pero en cuanto al motivo aún no lo sabe unas horas más tarde todavía no hay noticias de que una bomba haya sido retirada ni rumores al respecto e incluso dentro de la estación de policía nadie tiene idea de lo que está pasando y a Kurahashi le han dicho que es asignado una fuerza especial para lidiar con esto pero no tiene actualizaciones sobre la operación en cuanto a nuestros muchachos se negan a creer que la policía no hayan resuelto el enigma aunque en eso todos se notan que sus teléfonos no están recibiendo señales de hecho todos en Tokio experimentan interferencia electromagnética pero afortunadamente los chicos todavía tienen un plan de respaldo así que recurren al uso de radios y hemos avocido corriendo a la estación para retirar la bomba mientras que nueve hackea el sistema del metro para averiguar el camino del vagón del tren hacia donde está la bomba al rato nueve ingresa al sistema pero cuando revisa el vagón del tren el sistema le muestra múltiples impactos y para su sorpresa alguien está tratando de hackear su propio sistema del APC es entonces que experimenta un zumbido en los oídos y se ve obligado a recortar a ese amigo del pasado aunque cuando se recupera cierra la APC y agarra otra nuevamente intenta hackear directamente el sistema del metro y esta vez tiene éxito pero el vagón del tren llega a la estación y no tiene mucho tiempo ante esto nueve sale corriendo informando a la 12 lo que está a punto de hacer afortunadamente llega al lugar y lanza discretamente una bomba de humo por lo que todos entran en pánico y huyen del lugar es así que aprovecha esto para retirar la bomba pero para su mala suerte ve a un estudiante durmiendo dentro del vagón así que sin pensarlo dos veces va a salvarla pero queda atrapado en la explosión y en sí cuando despierta contacta a 12 quien se siente aliviado de escucharlo aunque en eso todos los celulares comienzan a recibir señal nuevamente esto significa que quien haya interferido con la operación no le importa cuantas víctimas haya después de la explosión siempre y cuando esa persona pueda localizarlos y en ese momento tanto 9 como 12 reciben un mensaje que dice te encontré afirmando que 5 ha regresado tras el atentado el departamento de policía de tokyo hace otra conferencia según los informes no hay víctimas mortales pero hay 72 heridos lo que convierte a este en el ataque con más heridos hasta el momento y también se están llevando a cabo investigaciones sobre la pérdida del servicio telefónico unos minutos antes que estallara la bomba por lo que después de esta actualización Kurahashi se dirige a todos e informa sobre los nuevos desarrollos en la investigación el gobierno estadounidense ha ofrecido ayuda la división de contra terrorismo del FBI ofrecerá su asistencia a partir de ahora pero bueno no entra en detalles aunque le pide a todos que cooperen ya más tarde Kurahashi se reúne con Shibasaki ya que confía en él y le comenta sobre la interrupción de los yanquis en el caso diciendo que no puede hacer nada ya que la orden ha venido de los altos mandos agregando que los conoció ayer mientras se reunían con sus superiores es ahí que muestran cuando conoció al agente del FBI llamado Clarence quien dice que tiene pruebas de lo ocurrido con este grupo terrorista que está aterrorizando Japón aunque Kurahashi le recuerda haber pedido pruebas para poder arrestar a los culpables pero el segundo agente a cargo quien es Cinco se ríe del dolape por lo que le dice que además de dejar que finge haga lo que quiera no tienen ninguna prueba contra ellos y hasta permitieron que arreglaran información sensible sobre la investigación o sea básicamente lo meo al pelado delante de todos pero de vuelta en presente Kurahashi se siente avergonzado por el comentario de Cinco y le comenta que ella es una investigadora de una organización llamada NEST que significa equipo de apoyo para emergencias nucleares y por su lado Shibasaki cree que van a acorralar a Finje sin importar el costo y con eso ellos podrían usar el plutonio si se sienten amenazados y mientras tanto 9 y 12 están discutiendo su próximo movimiento con respecto a Cinco resulta que Cinco es la misma amiga que dejaron en el instituto en el pasado por eso los muchachos saben que es un oponente muy difícil aunque en eso Lisa se les acerca y pregunta si hay algo que pueda hacer por ellos y ante la negativa de 9 ella comienza a discutir así que este le muestra imágenes del bombardeo de ayer o sea a los ojos del público son considerados terroristas y no cree que Lisa sea alguien que pueda soportar este tipo de cosas sin embargo en verdad 9 y 12 no tienen la intención de andar matando gente inocente solo quieren que el público descubra algo sobre ellos dos y la mejor manera de captar su atención es poner en riesgo su seguridad y en 100 momentos después alguien que se hace pasar por el Finje ha lanzado un nuevo anuncio a través de mensajes de texto el mensaje incluye una serie de letras seguida por la frase Gaius Julius Cesar fue a Arabia a lo que nuestros protagonistas saben que es 5 quien está orquestando este anuncio así que no les queda otra más que seguir su juego porque de todos modos el Finje seguirá llevándose la culpa y ya al final Lisa por primera vez se une a una operación con ellos por lo que resuelven el enigma fácilmente que requiere el cifrado Cesar para descifrarlo la serie de letras corresponde a coordenadas específicamente las coordenadas del aeropuerto de Haneda uno de sus objetivos y el resto de las letras muestra la hora en que se supone que va a explotar y al mismo tiempo en el departamento de policía también están resolviendo el enigma y con la ayuda de Shibasaki logran descubrir que el próximo bombardeo ocurrirá en el aeropuerto pero se encuentran con un obstáculo inesperado el director Shimada les dice a todos que no interfieran ya que hay una fuerza especial asignada para lidiar con toda la situación y advierte a todos que no actúen por su cuenta pero bueno Shibasaki no se va a dejar de brazos cruzados y despacito camina hacia su coche con la intención de conducir al aeropuerto pero al llegar para su sorpresa Hammur y los demás ya estaban ahí ya que están decididos a detener el bombardeo por su lado 9 y 2 llegan primero y a través de las cámaras 5 lo detecta y se emociona al ver a sus antiguos camaradas así que ordena que se muestre una imagen en la tv de los vuelos y resulta ser el mapa del aeropuerto visto como un tablero de ajedrez y luego muestra su primer movimiento el cual es D4 a lo que no ve con su intelecto prodigioso imagina todo el lugar como el tablero de ajedrez e identifica cada ubicación con una coordenada correspondiente y bueno el también hace su movimiento que sería caballo a F6 y con eso los dos se ponen en acción en eso también llegan Shibasaki y los demás e inmediatamente ven el D4 en las pantallas y cuando consultan con los funcionarios del aeropuerto se sorprenderán a saber que la policía es la que está dando estas instrucciones y le dijeron que no interfieran con sus operaciones por supuesto Shibasaki y los demás no saben esto ya que sus superiores le dijeron que no se entrometieran seguidamente se regrupan y Shibasaki plantea su teoría sobre este asunto si la policía es la que envía el mensaje entonces solo puede significar que ellos son los que colocaron la bomba y el mensaje se envía a quienes deben desactivarla esto implica que la policía se hizo pasar por el Finge y quieren que el verdadero Finge aparezca por otro lado 9 sigue corriendo por el aeropuerto y sabe que el 5 lo está observando también sabe que cuando llegue al Hakemate es cuando sabrá donde está ubicada la bomba 12 por otro lado ha logrado salir del alcance de las cámaras y rápidamente se pone un traje de guardia de seguridad para camuflarse y al rato llama a 9 para confirmar si es el momento adecuado para lanzar la segunda parte de la estrategia y 9 por su parte dice que no tiene una opción así que 12 llama a Lisa para iniciar el plan por su lado ya nerviosa se arma de valor y entra al baño para encender una bengala de humo al mismo tiempo 12 entra a una de las salas de control para hacer algo que confunda a 5 por lo que una vez que termina sale a buscar la bomba y mientras 5 mira los monitores ve una falla en uno de ellos y es ahí que suena la alarma de humo si la bengala ha sido un éxito antes de esto 5 ordena a la policía del aeropuerto que investiga la situación y en los monitores ve a Lisa corriendo y chocando contra todos debido a eso llama a Clarence para que se encargue y en sí vuelve a monitorear donde está 9 sin embargo siente que algo anda mal es entonces que ve correr a 9 aunque la hora exacta no coincide con la hora que se muestra en el monitor y es ahí que se da cuenta de lo que está pasando y si 9 aparece detrás suyo apuntándole con su arma seguidamente nuestro muchacho le pregunta por qué está interfiriendo en sus planes a lo que ella dice que volvió para arreglar las cosas con él además agrega que se dio cuenta de que el incidente del humo era simplemente un camuflaje para que 12 pudiera alterar la transmisión de los monitores dando la impresión de que ella aún estaba viendo a 9 pero para su suerte pudo identificar al tercer miembro de Finje que creó el camuflaje y se burla de su ex amigo por haber flaqueado en algo y es enviar a aquella chica a buscar la bomba y en ese momento 9 no logra responder ya que los policías comienzan a dispararle por eso se va del lugar y en el camino se topa con Shibasaki quien al verlo sabe que acaba de conocer a uno de los miembros de Finje al rato 9 se topa con 12 en el área de almacenamiento de la puerta 106 pero la bomba no se encuentra ahí en eso 12 recibe una llamada de Lisa la cual asustada le dice que está atrapada dentro de un avión y la bomba está a unos pocos metros de ella ante esto 12 y 9 se dan cuenta de que la puerta 106 no es donde está la bomba sino hacia donde se dirige la bomba y si no hacen algo esto va a ser un desastre por lo que 9 sugiere causar una distracción para evacuar a los civiles pero eso significaría sacrificar la vida de Lisa y obviamente 12 está totalmente en contra así que con una sola opción en mente 9 llama a Shibasaki es entonces que el muchacho le explica que un avión con pasajeros se dirige a la puerta 106 quien el puede calle una bomba así que le ordena que vaya tras la torre de control para tomar el control del piloto automático donde bueno el lugar está siendo custodiado pero sabe que el viejo podrá hacer algo al respecto después de todo es un gran policía inmediatamente Shibasaki y los demás se abren paso a la fuerza hacia la torre de control y los agentes lo detienen como era de esperarse pero él se escabulle y mientras tanto 12 instruye a Lisa a que ato unas mantas para saltar del avión por su lado el 9 conduce un vehículo y se acerca al avión en ese momento choca con unos cargamentos y hace que Lisa pierda el equilibrio pero por suerte todo sale de maravilla y las mantas la terminan sosteniendo y en la sala de control el tiempo se acaba y Shibasaki lo sabe y es ahí que apunta con una pistola a uno de los operadores e instruye a cambiar la dirección del avión hacia una pista vacía cosa que bueno a 5 no le agrada para nada y volviendo a la pista Lisa logra aterrizar encima de 12 y se termina salvando y a los pocos segundos el avión termina explotando lejos de la puerta 106 sorprendiendo a todos en el aeropuerto y por su lado nuestros muchachos logran salir ilesos de aquella situación aunque antes de alejarse del lugar 9 pasa a darle un saludito a su nuevo amigo Shibasaki al día siguiente el bombardeo en el aeropuerto fue atribuido a la organización Esfinge el director Shimada se entera de lo que Shibasaki y los otros han hecho durante el incidente así que como castigo lo suspende por 3 meses Shibasaki asume la responsabilidad de todo pero también dice que conoció a Esfinge y que no fueron ellos quienes colocaron la bomba sino otra entidad que quiere culparlos sin embargo Shimada ni quiere escucharlo y le dice a Shibasaki que está suspendido indefinidamente y que debe entregar su placa entonces cuando Shibasaki se reúne con Kurahashi el primero cree que la chica americana tiene algo que ver con su suspensión y Kurahashi se lo confirma añadiendo que la chica primero fue espía antes de convertirse en investigadora seguidamente luego de su desafortunada mañana en la oficina el viejo visita a su hija Haruka quien resulta ser una estudiante de ingeniería Shibasaki le pregunta si es posible convertir el plutonio en una bomba ella dice que es probable dado los materiales adecuados para hacerlo pero es difícil para los aficionados especialmente considerando el factor de radiación pero ahora yendo al escondite Lisa se despierta de una noche agotadora y decide ponerse a cocinar para pasar al rato ya que 9 y 12 le dejaron una nota diciendo que no podía salir aunque mientras cocinaba recibió un paquete misterioso dirigido justamente para ella el cual tiene una carta que dice bomba pero como está en inglés le cuesta leerlo aún así decide salir corriendo para buscar a sus amigos al rato los termina encontrando y cuando se dirigen al departamento este explota sin previo aviso lo cual los deja atónitos ante esto 9 se va obligado a usar su segundo refugio un arcade abandonado y como de costumbre 9 culpaliza por toda la situación además de que ahora conoce su rostro y eso será más que una carga que un activo para ellos ya al día siguiente Shibasaki pasa su tiempo investigando las conexiones de los bombardeos y en sí todas las personas conectadas tienen algo en común asistieron a un seminario realizado por aquel grupo conocido como la academia de la paz ascendente quienes implementaron una actividad como el plan Atea pero aún así no consiguen encontrar pistas sobre este plan en los registros así que le pide ayuda a Mukasa y al rato ya estando en la oficina de Ichiro Fujikawa un miembro del gabinete del gobierno se va a ser que le pregunta directamente sobre los detalles del plan Atena un proyecto destinado a educar a niños superdotados dicho proyecto fue liderado por los miembros de la academia de la paz ascendente de la cual Fushikawa solía ser miembro ante esto el político niega a conocerlo pero Shibasaki lo chantajea mostrándole una foto de su hijo vendiendo drogas así que sin otra opción porque si no todo se le va a ir al carajo al político este termina cediendo donde le dice al detective que solían preguntar en orfanatos realizar pruebas y reclutar a niños adecuados para este proyecto y en sí después de hablar con Fushikawa Shibasaki se encuentra con Hamura y ambos van a investigar juntos de esta manera visitan los orfanatos de la ciudad para obtener más detalles según sus hallazgos es cierto que algunas personas del gobierno realizaron pruebas y entrevistas a los niños que vivían en los orfanatos algunos no pasaron pero los que lo hicieron fueron llevados a un lugar desconocido y él es una monja le da a Shibasaki una antigua tarjeta de presentación de la persona que realizó esas pruebas y entrevistas el nombre de la tarjeta es Souta Aoki el entonces ministro de bienestar ya más tarde por la noche Shibasaki llama a Kinoshita para hackear los documentos clasificados de la policía y obtener más información sobre el plan Atena es entonces que descubre que el plan Atena fue un esfuerzo a gran escala en el que participaron grandes compañías farmacéuticas instituciones de investigación en neurociencia y organizaciones médicas pero el plan fue terminado hace 7 años y por último le da la dirección de la persona clave en este proyecto si Souta Aoki y por otro lado 9 y 12 discuten los desarrollos de su plan por su lado 9 propone usar el plutonio en su próximo anuncio de bomba pero 12 retrocede y dice que probablemente no deberían hacerlo después de todo pero es ahí que 9 le recuerda su origen y la razón principal por la que tienen que hacer esto es ahí que piensa que 12 está dudando por Lisa por eso sabe que en primer lugar nunca debían haberle involucrado por su lado Lisa escucha su conversación y decide irse sin embargo no se da cuenta de que 5 la está esperando o sea la chica está tan obsesionada que no le importa obedecer a sus superiores con tal de atrapar a sus viejos amigos y sabe que para hacerlo necesita a Lisa debido a esto sale a buscarla y la encuentra corriendo por las calles por eso les ordena a sus hombres que la secuestren si la oportunidad perfecta para que caigan en su trampa a lo que ya más tarde 12 recibe un llamado del número de Lisa y descubre que ha sido secuestrada obviamente ambos saben que esto es obra de 5 sin dudarlo 12 agarra sus cosas y se dirige a salvar a Lisa sin importar lo que piense su amigo ante esto 9 sabe que la cosa se viene peluda y no puede echarse para atrás así que se dirige con almacen vacío para preparar su final contra 5 por otro lado Shibasaki y Hamura deciden visitar a Souta Aoki y se presentan como inspectores y para sorpresa de ambos Aoki simplemente los deja entrar sin más preámbulos Shibasaki le pide que cuente todos los detalles sobre el plan Atena sus objetivos actividades y el destino de los involucrados especialmente los niños ante esto Aoki los pone a prueba revelando que hace 3 años alguien intentó informar a las autoridades sobre todo pero falleció en circunstancias inexplicables o sea que si valoran sus vidas deberían irse de inmediato pero Shibasaki se mantiene impasible y le dice a Hamura que se vaya aunque este se niega es entonces que saca su grabadora mostrando su valentía para completar esta misión así y Kaoki ve su determinación y decide revelar la verdad el proyecto Atena fue un esfuerzo de la Academia de la Paz Ascendente y se inspiró en una condición conocida como síndrome del sabio una condición psicológica en la que las funciones cerebrales son extremadamente altas en ciertos aspectos las personas con esta condición son conocidas como sabios se destacan en ámbitos académicos y artísticos pero carecen en otras áreas como la socialización y la gestión emocional en ese entonces una compañía farmacéutica japonesa que investigaba el síndrome del sabio creó accidentalmente un fármaco que parecía replicarlo por eso la Academia de la Paz Ascendente vio el potencial en esto y financiaron el proyecto Atena el objetivo era replicar artificialmente el síndrome del sabio para producir humanos con habilidades más allá de lo normal 26 niños fueron elegidos como sujetos de prueba provenientes de diferentes orfanatos y sus rastros fueron borrados después de ser llevados a un lugar llamado el asentamiento ahí muchos científicos e investigadores se unieron a la causa y se sometieron a los pequeños a tratamientos bastante crueles sin embargo descubrieron que el fármaco solo era permisible en niños menores de 5 años y de esta manera uno a uno los niños perdieron la vida es ahí que el gobierno de los estados unidos se enteró de este experimento e intervino lo que llegó finalmente a su fracaso y cierre hace 7 años y de esto solo se sabía que un niño sobrevivió presumiblemente era 5 quien fue cuidado por una agencia estadounidense pero Oki añade que dos niños lograron escapar un año antes del cierre los cuales causaron un gran incendio y derribaron el sistema de seguridad y se los conoce como sujeto de prueba número 9 y número 12 en ese momento que finge podría estar formado por esos dos niños que escaparon seguidamente lleva a que le pregunta quien estaba a cargo del plan Athena y para su sorpresa se entera que fue el doctor Junso Mamiya el político que investigó hace 15 años y fue quien hizo que su vida se fuera al carajo por otro lado paralelamente 12 llega al parque temático donde Lisa está retenida por lo que se dirige a la rueda de la fortuna donde se encuentra a Lisa esposada y con un chaleco explosivo una vez que 12 entra el demolizador del chaleco comienza al igual que la rueda de la fortuna y solo quedan 8 minutos y medio antes de que la bomba explote así que nuestro muchacho hace su mejor esfuerzo para desactivar cada una por su lado Lisa se disculpa por haber involucrado en esto pero 12 es quien se lamenta en que haya tenido que pasar por esta situación y es ahí que admite que 9 tenía razón sobre sus advertencias el si logra desactivar alguna de las bombas pero al mirar los números por muy bueno que sea no puede desactivar todas dentro del límite de tiempo por otro lado 5 lo está observando desde su monitor y comienza a sentir dolor de cabeza así que molesta por el progreso de las cosas llama a 12 y le propone un trato detendrá el temporizador si revela la ubicación del plutonio entonces ya sin otra opción 12 revela la ubicación de la bomba por lo que está en la escuela donde se escribieron y la escondieron en el casillero de 12 y es así que vemos a las fuerzas especiales y militares dirigiéndose a la escuela para recuperarla pero resulta que 9 también está en la escuela por lo que cuando ve los coches de la policía afortunadamente logra escapar antes de que los soldados puedan capturarlo y volviendo con 5 ella sigue dando órdenes pero su dolor de cabeza se vuelve insoportable y se termina desmayando y ya al día siguiente así como si nada 9 se entrega a la policía y todos se preguntan por qué se está entregando y dónde está el otro finge dentro de la sala de interrogatorios 9 parece estar tranquilo y esperando su momento seguidamente eche a hablar con el detective Shibaki pero en su lugar es Kurahashi quien se le acerca por su lado 9 no responde sus preguntas y le dice que ha activado el temporizador de una bomba atómica por lo que si no achen a sus demandas este será el fin de Japón así que Kurahashi no tiene más opción que transmitir la demanda de 9 a sus superiores y por su lado Shibasaki aún no sabe nada de esto y tiene la intención de visitar a Mamilla para confrontarlo y resolver rencores personales por lo que entonces le hace una engaña a Pichanga Hamura y lo manda a comprar cigarrillos para dirigirse solo a la casa de Mamilla una vez llega se le niega la entrada pero cuando dice que ha venido en nombre de los 26 niños que desaparecieron el mayordomo lo deja entrar y ahora sí por fin Shibasaki podrá sacarse todo su rencor ante la persona que investigó en el pasado y casi arruinó su vida debido a la degradación a lo que por su lado Mamilla está hecho pelota pero sabe por qué Shibasaki vino a verlo y al igual que Aoki pone a prueba la determinación del detective para cerrar este caso ante su visita Mamilla cuenta su historia dice que Japón nunca se recuperó verdaderamente los 70 años que siguieron después de la guerra el espíritu del país es el de un perdedor sin un ápice de dignidad por eso quería que su país fuera verdaderamente independiente así que inició el plan Atena un esfuerzo que crearía humanos artificiales cuya inteligencia y sensibilidad superarían a la de las personas comunes y formaría personas más útiles que cualquier arma y aunque sus aspiraciones fracasaron creía que los niños se habían convertido en una base sólida para el país pero Shibasaki refuta esto corrigiendo a Mamilla que robó la vida de esos niños por sus razones egoístas y ahora esos niños han vuelto a través de Esfinge para vengarse entonces sin tanto rodeo agrega que está dispuesta a revelar todo esto a las autoridades y que hará todo lo posible para asegurarse de que las oscuras intenciones de Mamilla salgan a la luz en eso el mayordomo entra para informarle sobre la noticia de última hora Esfinge se ha rendido pero exige realizar una conferencia de prensa a las 8 pm esta noticia llega a Lisa y también a 12 el cual desde lo que sucedió ayer por la noche se ha sentido culpable y con esta noticia aún más por su amigo 9 pero en lugar de ahogarse en un vaso de agua lleva a Lisa al parque temático para olvidarse de todo por unas horas mientras tanto 5 se desperta en un hospital y Clarence le informa sobre la rendición de 9 debido a esto ella no pierde tiempo e inmediatamente planea cómo llegar hasta él y para colmo después del fiasco en el aeropuerto el gobierno japonés ya no confía en ellos lo que obviamente le dificulta a Clarence reunir la información aunque 5 dice que eso ya no importa siempre pueden usar las fuerzas para conseguir todo lo que quieren por lo que ya al atardecer vemos que todas las carreteras de Shinguku donde ocurrió el primer atentado están siendo cerradas en preparación para la conferencia de prensa mientras que Kurahashi Shibasaki y Hamura logran entrar en el salón donde se reúnen los reporteros pero volviendo al parque Lisa comienza a 12 de ayudar a su amigo ya que 9 estaría feliz de que su amigo está ahí para apoyarlo aunque en eso vemos que varios convoys están en camino hacia Shinguku sin embargo un grupo armado interfiere con sus operaciones y resulta que es obra de 5 quien ordena eliminar a los señuelos y encontrar el vehículo donde 9 está siendo transportado al rato logra encontrarlo y junto a Clarence persiguen la furgoneta en la cual también se encuentra Kurahashi y en si tan pronto le alcanza logra eliminar al conductor así que Kurahashi toma el control del vehículo pero termina chocando contra un poste aunque para suerte de 9 12 aparece al rescate y logra sacarse de encima a 5 y hacer que su auto se detenga una vez los yanquis se bajan del vehículo Clarence la apunta a 5 por obviamente estar casando un desmadre pero sin que se diera cuenta 5 le vuela la cabeza ya que no le importa nada solo quiere tener a 9 seguidamente se sube al auto y se dirige inmediatamente a donde está 9 sin embargo no le hace daño solo está obsesionada con él por haberla abandonado es entonces que le dice que sobrevivió todos estos años solo para verlo de nuevo y agrega que él debe sobrevivir y seguir adelante al menos por ella así que sin decir nada más dispara al auto y termina con su vida en ese momento y bueno debido a la persecución la conferencia se retrasó y es ahí que el plan que 9 había planeado se llevó a cabo ya que un cortador automático cortó una cuerda permitiendo que un globo huele y lleve con él una caja y al mismo tiempo un video programado se reproduce en todo Tokio en el video 9 dice que la conferencia de prensa se ha cancelado debido a su interferencia así que este será su último mensaje la última bomba es una bomba atómica que detonará automáticamente a la 10 pm y con eso se quita la máscara revelando su rostro a toda la nación de inmediato todo el país hace una evacuación masiva y el jefe de gabinete realiza una conferencia de prensa informando a todos sobre la situación se ha declarado un estado de emergencia a nivel nacional y la región de canto como zona peligrosa aunque en medio de este pánico vemos a 12 hechos pelotes caminando hacia el parque donde Lisa lo ve y va corriendo a socorrerlo por otro lado Shibasaki y Hamura hablan sobre lo ocurrido y Hamura piensa que esta es la venganza final de Finge por todo el sufrimiento que pasaron en el proyecto Atena pero Shibasaki lo corrige desde que comenzaron los atentados no se han reportado a víctimas esto significa que Finge los busca quitar vidas sino más bien llamar la atención del público porque quieren decir algo y justamente su trabajo es averiguar que es así que cree que la bomba atómica no se va a usar para destruir Japón sino simplemente para enviar un mensaje así que con esto llama Haruka y le pregunta si hay una manera de detonar una bomba atómica sin matar a nadie Haruka dice que si y se llama explosión nuclear de gran altitud y es un tipo de detonación que ocurre en la estratosfera a millas y millas del suelo y de posibles víctimas entonces con esta información ordena a todos los oficiales que busquen a cualquier persona que puede haber visto un globo flotando por lo que luego de unos minutos es Kinoshita quien encuentra imágenes de un globo misterioso volando hacia arriba y llevando una caja y con esto se da cuenta que Finge pretende detonarlo en el cielo así que comparten esta información con Kurahashi y en el cuartel monitorean el progreso del globo por su lado Amada los orienta sobre lo que causará esta explosión la radiación de esto se dispersará en el espacio pero a cambio se generará un fuerte pulso electromagnético deshabilitando todo tipo de electrónica en todo el país y por otro lado en el parque 12 finalmente se despierta y Lisa está feliz que se encuentren con vida así que después de asegurarle que está bien se sientan a esperar la explosión es entonces que él le cuenta que junto a 9 crecieron en una institución oscura y no sabe de dónde provienen siempre han estado solos y no han sido necesitados por nadie pero de alguna manera cuando Lisa entró a sus vidas fue como si ella llenara ese vacío que tenían adentro así que le agradece por haber aparecido y bueno a través directo la bomba atómica explota coloreando el cielo de rojo y todo el mundo se paraliza ante semejante acontecimiento y más aún cuando aparece una aurora y es así que la noche pasa sin ninguna víctima aunque bueno las comunicaciones de todo el país están caídas y por otro lado 9 regresa al asentamiento donde todo comenzó y nota como la naturaleza se ha apoderado de todo el lugar al rato se dirige a la tumba a sus antiguos compañeros y planta una nueva madera en honor a 5 aunque en eso Lisa y 2 aparecen ante él y se nota que un bebé no está enojado con su amigo ya que entiende por qué hizo lo que hizo así que con su asunto resuelto los tres pasan el resto del día jugando relajándose y disfrutando después de tanto quilombo a lo que ya cuando cae la noche Shibasaki se acerca a ellos y finalmente ha descubierto lo que Finge quiere decir o sea si ellos se hubieran ido directamente a los medios y revelando la oscuridad por la que pasaron nadie les habría creído pero si orquestaban algo a gran escala entonces llamaría la atención de todo el público y de esta manera podrían decir la verdad sobre el proyecto Atena pero bueno Shibasaki jugó un gran papel importante en este caso ya que es un tipo en quien se puede confiar aunque bueno como todo gorrudo saca su arma y les dice que Finge está bajo arresto por su lado 2 se dice que Lisa es una Ren y no tiene nada que ver con ellos y justo cuando todo parece ir bien las fuerzas especiales estadounidenses los encuentran y amenazan con matarlos pero 9 todavía tiene un truco bajo la manga saca un detonador y dice que ha plantado otra bomba en una de las plantas nucleares del país ante esto los soldados dudan pero su comandante les ordena continuar con la misión ya que no pueden permitir que nadie que conozca su participación en el atentado del aeropuerto de Haneda y la persecución en la autopista sobreviva y es que de esta manera le disparan a 12 con esto 9 se larga a llorar frente al cuerpo de su amigo y tiene intenciones de apretar el botón pero Shibasaki lo convence de no hacerlo prometiéndole que sacara a la luz lo que quiere decir y bueno luego de considerarlo 9 le entrega al detonador pidiéndole que lo recuerde que ellos también vivieron y bueno ya luego de esto ahora ya ha pasado un año y la verdad detrás de la academia de la paz ascendente el plan Atena y la participación de Aoki y Mamiya se ha hecho pública dándole el nombre a este asunto como el incidente de Finge donde la oscuridad que llevan sale a la luz y gracias a los esfuerzos de Shibasaki y Kurahashi y otros se ha hecho justicia a las 26 vidas inocentes que cayeron víctimas del egoísmo de los que estaban en el poder por su lado a Lisa se le ha otorgado anonimato durante todo este proceso y se le pidió que guarde silencio sobre todo lo que sabe aunque cierto día luego de visitar las tumbas de 9 y 12 ella se encuentra con Shibasaki donde le comparte algo que dijo 9 y es que le gustaba escuchar una música de Islandia y hubo una palabra islandesa que se le quedó grabada durante mucho tiempo y la palabra es Bon que en islandes significa esperanza es así que Shibasaki piensa que es una palabra justo para ellos ya que solo demuestra que 9 y 12 nunca la perdieron a pesar de todo lo que pasaron y de esta manera termina el resumen de Sankyo no Terror si la verdad que un hermoso anime ya saben si les gustó comenten Finge en la caja de comentarios así se ganan un lindo corazón sin más que decir no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y nos vemos en la próxima gente chao